¡Hola! ¡Mi felicidad! Estoy súper contenta acá con mis flores. Hoy es casi el último día del año, 2017, y quiero desearte un hermoso, hermoso 2018. Espero que te guste este arreglo floral. Si venís por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal es Acuarrosa Recetas. Y bueno, te deseo lo más lindo y lo más hermoso y que siempre se puede volver a comenzar. Te mando un beso enorme, enorme y un súper 2018. ¡Hasta luego! ¡Qué grito! Arreglo floral fin de año y los materiales que vas a necesitar son Flores de colores blancas y fucsias Cuatro copas iguales Una vela, en este caso color lavanda Cintas para decorar Papel de regalo y cartulina de color plateado Una tijera Lo primero que tenés que hacer es recortar la cartulina para poder formar así las estrellas Acá te explico cómo se hace en detalle Es una estrella que yo cuando era chica la hacía Y acá hice estrellitas más chiquitas Separar las flores por color y formar cuatro grupos de blancas y cuatro grupos de color fucsia Y ahora vamos a probar hacer el bouquet ¡Gracias! 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 Y acá está mi primer bouquet que quedó muy bonito Bueno, bueno, y ahora para que esto quede bien fuerte Podés asegurarlo con un nudito, con una cintita Pero no es necesario Eso es para que te asegures que quede bien armado Y ahora vas viendo que cada bouquet te guste como va quedando en cada copa Yo tenía este plato en forma de estrella para poner la vela Este, podés colocar el plato que más te guste de tu casa Y ahora recortás unas tiritas del papel de regalo de color plateado Y estos van a ir un poquito en cada copa Para dar el efecto de, digamos, de año nuevo y de alegría de color Se agrega un poco de agua Estas son unas flores que duran mucho tiempo Bueno, y ahora decoro el platito con la vela Y pongo las estrellas plateadas Y la cinta que más preferí Fue esta con, digamos, bolitas plateadas y blanca Mañana te invito a que veas la foto en Instagram cuando ponga la mesa Este, no te olvides de verme Bueno, espero que te guste Si te gustó poneme un like Y si no estás suscrito, suscríbete Muchas gracias